Estas tardes nos acompañan Mierda No te lo dejes llegar, vale, cuídate, cuídate el clasero Y agua Y vamos Y ellos son los del fuego, señores Ya casi, ya casi, cuídate, 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 cuídate Que se agarre a uno, se llenan los dos Ya lo tenemos, mamá pasa a abrazarle las piernas Ya casi, ya casi, cuídate, 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 cu no te lo voy a dejar y eso Dale, dale Como si fuera Cineata navideña No pierdas Eso Ya se derretaron Dale, dale Dale Vamos, vamos chicos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, 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 vamos.